Muchas gracias Leti, buenos días, saludo para vos, para Rodolfo y también para la audiencia de ABC TV. Es así, en la fecha de hoy esta lejana comunidad chaqueña está cumpliendo 228 años de existencia. La fundación misma de esta población, Leti, tiene directa relación con la construcción del fuerte que fue construido en la cima de uno de los cerros menores de la comunidad durante el periodo colonial de la época de dominación española. Un 25 de septiembre del año 1792 por el entonces capitán José Antonio Zavala y de Aguadillo. Luego el fuerte fue abandonado ya en la época colonial, digo, en la época de la independencia. El doctor Rafael Rodríguez de Francia ordena su recuperación y decide cambiar el nombre al comparar el lugar, las bellezas naturales y las elevaciones que existen en la población con los antiguos Montes Olimpo de la Grecia y le da el nombre de Puerto Olimpo. Hoy esta comunidad celebra 228 años de existencia. Yo me encuentro acá, en mi espada tenemos la majestuosa Catedral de María Auxiliadora erigida también en una de las cimas de los cerros menores donde se va a realizar en minutos más el tedeo en religioso a cargo del obispo Monseñor Gabriel Escobar en una celebración bastante típica a diferencia de años anteriores donde las celebraciones solían durar inclusive semanas enteras, Leti y Rolo. Muy bien, Carlos, haciendo un poco de historia interesantísimo que es un lugar también genial como para esto, para hacer este recorrido histórico tanto que contar ahí en Puerto Olimpo. También hablábamos años anteriores sobre todo un rescate que iba a haber de estas zonas históricas. ¿Cómo sigue todo esto, Carlos? ¿Qué se suspendió por la pandemia? ¿Se pudo hacer todo ese rescate de este fuerte que tiene tanta historia, tanto que contar? Y lastimosamente no, Leti. Realmente desde hace años venimos haciendo esta denuncia de cómo está cayendo las murallas del fuerte que tienen estructuras antiquísimas. Estamos hablando de 228 años de existencia. Y las enormes piedras que componen el murallón se están desprendiendo, están cayendo. Y al decir o hacer un poco de historia, cuando se construye el fuerte Leti, el 90% era de empalizadas de palmas. Solo una pequeña parte era la construcción de piedras. Ya durante el periodo de la independencia, el doctor Rodríguez de Francia, además de ordenar el cambio, también decide la construcción total. Así como vemos en imágenes fuertes, totalmente de piedra. Desde hace años se están desprendiendo estas murallas, estas piedras. Inclusive algunos de estos materiales son llevados por vecinos, porque existen muchas casas en los alrededores ahora, sin que ninguna institución se encargue de su posible restauración. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones desde hace años viene hablando de una posible apertura de trabajo. Pero este es el momento que no lo hacen. Y de continuar así, esto corre el riesgo de que la estructura se desplome por completo.